¡Hey! Ahí estás. Necesito tu ayuda con algo. Si es estudiar, puede. Y no mires a la cámara, que me rompes la inmersión. He encontrado esta... este panfleto publicitario en mi... joder, en mi taquilla. Ok. Servicio de... de limpieza a domicilio. Dice que... aquí dice que una... mierda, las estas, joder, las meis estas de los cojones. La traducción por algún motivo se me olvida siempre. Es la palabra en español. La... sirvienta. Dicen que una sirvienta, mona, hará algo. Haría cualquier cosa para ti. ¡Una sirvienta, tío! ¡Una sirvienta! Porque... ¡Dios mío! Les obsesionan. ¡Que hará cualquier cosa por nosotros! Doncella, sirvienta, lo mismo es. ¡Eh! ¡Eh! ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? ¿Como esto que tiene que ver conmigo? Les encanta la servidumbre una cosa muy vasta. A los japós. Tanto que debería llegar a ser preocupante. Porque básicamente una docella va de servidumbre. A casco porro. ¡Que haga lo que quiéramos! ¡Guea! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Cómo? Tú eres un tío, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? A lo mejor estás... tú también... presuponiendo, pero vale. ¡Intentémoslo, eh! ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Por suerte, un... un... chico de mi piso, o sea, alguien de tu mismo edificio, supongo, se ha... Alguien de mi piso se ha trasladado. Así que hay una... un apartamento vacío en mi edificio. La llave está detrás de... del buzón. Y podemos... así que podemos entrar ahí en cualquier momento. El... el dueño. Al dueño realmente ni le importa. El sitio está... ya preparado, así que... ¡Ey! ¡Ey! ¡He oído eso! ¡Qué demonios! ¡Misima! ¡Ah! ¿Puedo... eh... entrar en esto? No, Mishima. No, no puedes. Veste a tu casa. Antes no quería hacerlo, pero nada más que porque tú vas a participar... Ya sí, para dejarte fuera. ¡Oh, oh! ¿Quieres decir que... te gustan este tipo de cosas? ¡Guau! ¡Ok! ¿Qué clase de ok ha sido? ¿Se le estás juzgando? ¿Se le estás juzgando? ¿Si eres tú el que saca el tema? ¡No, no! ¡No me gustan esas cosas, eh! ¡Solo por investigación! ¿Por qué le estás juzgando? ¡Eres tú el que ha sacado el tema! Eh... ¿Qué quiere decir eso de que harán cualquier cosa? ¿Y qué aspecto tienen las doncellas exactamente? ¡Ah! ¿Y las doncellas tienen el mismo aspecto exactamente que el que anuncian? Es un anuncio, es evidente que no. Necesitamos determinar... si... esta compañía... Solamente pretende ofrecer servicios de... limpieza del hogar. Eso es un poco demasiado. Simplemente dinos la verdad, Mishima, no engañas a nadie. Supongo que entonces tendremos que hacerlo. Opción 4, cállate, Mishima. No sé de qué estás hablando, pero me da igual. Rata traidora. Sí, cuéntanos la verdad, Mishima. Por amor de Dios, no te pongas en ridículo. Más de lo normal, quiero decir. Yo... yo... ¿Qué? Yo solo quiero... Solo quiero... Eh... joder. Quiero castigar a los... A los malos. Y para hacer eso tengo que verlo con mis propios ojos. ¿De qué estás hablando? Sí, tendremos que verlo con nuestros propios ojos. ¿De qué estáis hablando? Todos los detalles. Tendremos que hacer esto por la noche. Así que háznoslo saber cuando estés preparado. ¡No tengo un DVD que ver! Dejarme ver, beber mis heels. Por Dios. Me van a... Me van a detener. Esto no puede ser. Apropiación indebida. DDVDs. Así que, ¿cuál es el nombre en clave de esta operación? Eh... Ya que vamos a estar... A estarle vigilando... Debería ser... La operación... Maidwatch. Vigilancia de doncellas. Me vale. Genial, me gusta. ¿De verdad? Madre mía, mi Sima. ¿Por qué? ¿Puedo no hacerlo? ¿Podemos escaquearnos? Ese... Por amor de Dios, acabamos de hablar de ello. Ese panfleto. ¡Ey! Sobre ese panfleto. Vamos a hacerlo esta noche, ¿verdad? Vamos a hacerlo por la noche, ¿verdad? Estoy usualmente en Shibuya a esas horas. Házmelo saber cuando vayas a hacerlo. ¿Puedo dejarlo para más tarde? Sea mejor que no me dejes atrás, ¿vale? Sea posible. Mía, ya lo estás sospechando. ¿Por qué será? Nunca te perdonaré si lo haces. ¿Sabes qué? Me da igual. No voy a declarar al tonto el nabo ese, profesor. Contactaré más tarde esta noche contigo. Va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo tu persona, tal vez. Podemos quedar. ¿Qué vamos a hacer hoy? No puedo solamente estar aquí sentada, perdiendo el tiempo. Estoy comprando en el terminal de Shibuya, bla, 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 bla. Creo que no puedes no hacerlo. No, sí, ya sé que no puedo no hacerlo. Hay muy pocas opciones de no hacer no cosas. No sé de qué estoy hablando. Pero sí, creo que es obligatorio. Pues tenemos... El zorro no está terminado de leer. Hemos comprado refrescos. Ahí no digo. Podemos hacer las hamburguesas, pero no. Vamos, mientras tanto, a quedar con Anne. Anne, porque es mi única opción. Así que, quedar con Anne. Hoy no hay decisiones que tomar. Hoy quedamos con Anne. Y me he equivocado el sitio al que ir, pero bueno, voy andando. Es martes, creo que no hay nada especial. Los martes. Hola. Yusuke. Madera me ha estado actuando. Igual que siempre. Contactaré contigo si cambia la situación. Sin embargo, Yusuke es que va a estar aquí. Cuando actives un enlace social, cosa que es evidente e inevitable. Habiendo dicho esto, si de verdad tiene un cambio de actitud, ¿qué ocurrirá con la exhibición? Supongo que tendré que esperar a ver qué pasa. Por cierto, ¿necesitas algo de aquí, anime? He venido a verte, nada en particular. Ya que estamos, he venido a verte. Tienes que tener muchísimo tiempo libre, si esa es tu decisión. Después de lo que ocurrió con Madarame, me he dado cuenta de la naturaleza compleja, con dos caras, las dos caras de la naturaleza, de la naturaleza de la humanidad. Hay muchas formas enrevesadas de construir las frases y nada más que porque sí. La gente es difícil de manejar. Hace que sea un tema interesante. Por eso, pretendo, voy a intentar ver a la gente de por aquí durante un tiempo. Los voy a estudiar, básicamente. Intent, por favor, contacta conmigo si algo importante ocurre. Que sí. ¿Dónde estaba...? ¿Era por aquí? Que... Nope. ¿Dónde estaba el centro comercial? Era una de estas salidas, pero no me acuerdo. Que le den... Ah, no, no, no. De hecho, es esta salida. Es aquí justo. Vale, nada. Se va a quedar en la estación vigilando a la gente de forma bizarra y probablemente inquietante. ¡Ann! Enlaces sociales y esas cosas. Supongo que ahora tenemos que esperar. El suspense realmente me está matando. ¿Qué debería hacer? Tal vez... No... Pasaría nada si por lo menos preguntar. No, pero entonces... Lady Anne parece deprimida. ¡Ah! No importa, no es nada. Sería capaz de invitarla con mi nivel actual de amabilidad. Soy muchísimo muy amable. Educación exquisita. ¿Dónde va a parar? Estoy bien, en serio. Además, no quiero darte problemas. Cuéntame tus problemas. Quiero que cuentes conmigo. Cuéntame tus problemas. Quiero que cuentes conmigo. Para lo que sea. Pues eso. Contar. Ah, ok. Supongo que... No... Estaría mal hablarte de estas cosas. La verdad es que hay algo que quiero decirte. Siento que me... Mi nivel va a aumentar porque tengo a Pixie. Así que eso es bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pasar tiempo con Lady Anne? Vaya que sí. Está bien, vamos al restaurante. Bueno, voy a ir a darme un paseo. Mientras tú estás ocupado con ella. Dámelo saber cuando estés listo para irte. ¿Cómo es posible que el gato que está obsesionado con Anne... ...se dé una vuelta cuando vamos a quedar con Anne... ...y no muestre celos en ningún momento? ¿Seguro que no eres mi conciencia, gato? ¿Algo de lo que quiero hablarte, anime? Es hijo. Bueno, fui a visitarla al hospital... ...y dijo que... ...que lo sentía. Siento... ...sentía... ...no haberme contado... ...no haberme hablado sobre Camosida... ...sobre todas las cosas que le hizo. Pero era mi culpa también. No me di cuenta de... ...los problemas... ...en los que estaba metida. No estuve ahí para ella. Así que yo también me disculpé. ¿Se sientes mejor ahora? Ella es tan fuerte. ¿Así que sois amigas otra vez? ¿Habíais dejado de serlo? ¿Se siente mejor? ¿Es tan fuerte? ¿O... ...sois amigas otra vez? No habían dejado de serlo, ¿verdad? Ellas no se han peleado. El problema es que... ...y violaciones... ...intentos de violaciones... ...abusos... ...esas cosas. Pero no pensaba que hubiera un problema entero vosotras. ¿Te sientes mejor ahora? ¡Uh! ¡Era la buena! Puede que a veces varias son la buena, por cierto. Por fin... Ajá. Por fin le dije... Por fin fui capaz de decirle... ...todo. Lo que no pude decirle antes. ¿Recuerdas cómo Camosida... ...amenazó con... ...sacar a Xijo del equipo si no dormía con él? Si no me acostaba con él. Solamente lo acepté para no arruinar los sueños de Xijo. Pero ahora que lo pienso... ...nunca lo hubiera puesto en el banquillo... ...y hacer que su equipo perdiera... ...que le costara juegos a su equipo... ...que a veces perdieran. Realmente tendría que haberle amenazado... ...con... ...tenía que haberle amenazado a ver si la quitaba... ...de la alineación inicial. Pero al final tal vez... ...no confiaba en sus habilidades. No puedes culparte. Puede que tuvieras razón. Puede que tengas razón. O Camosida tenía... ...Camosida... ...como que tenía ventaja. Como es el que... ...tenía todas las cartas sobre la mesa. No puedes darte la culpa... ...a ti misma. Puede que tengas razón. O... ...Camosida tenía ventaja. Jugaba con ventaja. No te culpes. ¿Eso crees? Creo que había una respuesta mejor. Pero dos está bien. Pero todo ocurrió porque yo era débil. Por eso... ...creí que... ...la autoridad de Camosida... ...sobrepasaba la propia habilidad de Sijo para... ...ganarse su puesto en la alineación inicial. Anime, ¿recuerdas la última vez que te hablé... ...de esta forma? Sí. Cuando recibís la llamada de teléfono de Camosida y lloré... ...ah, sí, en el burger. Que había escena. Anime pollezca y eso. Me sentía tan sola. Aterrada incluso. Pero porque tú estabas ahí para mí decidí no ir. Me sorprendió un poco como... ...me sorprendió un poco lo... ...lo agresivo que eras al respecto. Yo no recuerdo haber sido agres... ...no recuerdo haber articulado palabra como normalmente, pero bueno. Pero ahora veo por qué querías ayudar. Gracias. Eh, no fue nada. No podías simplemente ignorarte. Eras la única persona que había en la estación que tenía cara. Así que tenías que ser importante para... ...cosas de historia y eso. No es nada, tampoco. No podías simplemente ignorarte. ¡Uh, era buena! Eres tan amable, Anime. En aquel entonces la gente solía llamarme por... ...todo tipo de... ...motes. ¿Qué coño es Pree si siquiera? Hay verbos que literalmente no conozco. Pero, zorra. La chica de escamosida. Estaba... ...me cansé de ello muy rápido. Pero para decirte la verdad, algún día quiero ser capaz... ...de... ...aceptar los motes esos sin que me afecten. ¡Hey! ¡Hey! Las personas son el poder del corazón, ¿verdad? Perra coqueta. ¿Coqueta es? Ah, mira, no... ...sabía exactamente. Pero... ...es más zorra. Pero lo que... ...que sí. Lo que... Eso significa que mi corazón se vuelve más fuerte. Si mi corazón se vuelve más fuerte y mi persona también. Sí. No sé muy bien cómo funciona, pero supongo. Yo la subo de nivel por farmeo, pero... ...sí. Así que quiero... ...reforzar mi corazón. Y cuando uso esa fuerza para... ...y usar esa fuerza para ayudar a la gente de mi alrededor... ...espero que podamos salvar a la gente de los problemas como... ...hicimos para cambiar el corazón, actitud decamosida. Aunque honestamente ni siquiera sé... ...cómo de fuerte es el corazón, supongo. Pero voy a... ...voy a encontrar la respuesta, lo prometo. Te ayudaré. La encontraremos juntos. Esto es la misma cosa. Ahora sí, literal. Te ayudaré. O encontrémoslo juntos. Hagamos cosas juntos, encontremos o no encontremos. Esto es gratis. Puntos a casco porro. ¡Guau! ¿En serio? Gracias. Siento como que ya fuera un poco más fuerte. De hecho, sí, porque vas a subir de nivel. Supongo que eso no cuenta realmente. No, sí cuenta. Vas a subir de nivel. Bueno, contaré contigo. Entrenemos juntos y hagamos que nuestros... ...corazones sean súper fuertes. Sí. Vamos a hacer cosas, corazones o no corazones, súper fuertes. Siento una motivación... ...intensa por parte de... ...charla de chicas. Una oportunidad de que se entrometa, digamos, después de que falle una negociación con una sombra... ...haciendo que... ...dando una segunda oportunidad. Son ventajas que algunas están guays. Segunda oportunidad de cuando falla un intento de que se una a una persona y eso. Charla de chicas. Creo que solamente es si la persona... ...si la sombra es femenina, creo. No estoy seguro. Un corazón fuerte, ¿eh? Y también es una posibilidad bastante baja, pero ya es una ventaja. ¿Qué te parece esto? ¡No! No pediré... ...que me vuelvan a llenar... ...lo... ...las bebidas. Ok. Quiero decir, son gratis, así que... ...que no... ...no tenés ninguna, no pedís ninguna. Ahora mi corazón más fuerte. Sí... ...lo que... ...tú digas. ¿Eso no es así? Lo que... ...lo que te venga a ti bien. Bueno, nos vemos luego. Y esta... ¡Oh, Dios! Esta noche hay evento. Necesito ver un DVD. ¿Por qué odiáis todos mis DVDs? ¿Por qué odiáis el progreso? Sobre todo tú, Mishima. Mishima. Ey, no se te ha olvidado, ¿verdad? No, no puedo pensar en otra cosa. Mishima. Ya sabes, sobre ese... ...el panfleto, sí. Tenemos que... ...averiguar la verdad detrás de ese servicio de... ...sirvientas. Estoy en la calle central ahora mismo, así que ven a hablar conmigo si estás interesado. Parece que Mishima está esperándote en Shibuya. ¿Crees que deberíamos ir a verle? ¿Puedo no ir? ¿Puedo no ir? Pensaba que era obligatorio. ...deberíamos ir. De todas formas. Vamos. Vamos para allá, porque si no es ahora va a ser obligatorio luego. Creo que tiene que ser obligatorio. Estaré allí pronto. Ok, ok, estaré esperando, pero... ...no te rajes, ¿eh? No te me rajes, ¿vale? Por favor. Aunque hay un DVD que me está esperando también, pero bueno. Mishima. ¿Recuerdas ese grupo... ...de hace una temporada... ...que decía que estaba hackeando... ...sitios web en nombre de la justicia? No. Tenía muchas esperanzas puestas en ellos, pero... ...al final resultaron ser nada más que... ...que iban de boquilla, vamos. Que era mentira. Los ladrones fantasma de Terciopelo. Estos super guays. Podía ser tercero. Terciopelo es la habitación, no sé cómo mezclar conceptos. Son los auténticos héroes, sin embargo. Quiero ayudarles como pueda. Así que vamos a ejecutar la operación... ...Madewatch. Tuntururú... Esta noche... ...seguro, ¿verdad? ¡Claro que sí! Hablemos sobre peticiones de la página web y eso. ¡Sí! Genial. He estado esperándolo. Hemos hablado de ello esta mañana, tío. No has tenido oportunidad. Espera. ¿Ya te has cambiado de tu uniforme? Supongo que es una buena idea. Vamos a encontrarnos aquí en... Vamos a reunirnos en el... ...en la casa de Sakamoto, ¿verdad? Pasemos por la mía primero para que me pueda cambiar. Es un complot para que no veamos el DVD. Está clarísimo. Y puede que mi sima sea el artífice. Así que realmente vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Crees que estará bien? Operación Maywatch, tío. Tú... Tururú... Tururú... Sí, Operación Maywatch. Porque vigilancia de... ...sirvientas queda mal. Si resulta ser... Mmm... Si resulta no ser de fiar, podemos simplemente pirarnos. El apartamento está vacío, así que no es como si estuviéramos... ...metiéndonos en la casa de nadie. Como si estuviéramos haciendo cosas en casa de otra gente. Aún así, todavía estoy preocupado. Eso es bastante inteligente. Para ti. ¡Eres un genio, Ryuji! Oye, ¿qué ha pasado con el gato? ¿Nos lo hemos dejado? Y la casa está vacía, literal. ¿Por qué vamos a pedir una sirvienta para que nos limpie la casa? Entre comillas, va a hacer cualquier cosa. Si no hay nada que limpiar, ni que hacer, ni nada. Es inteligente para ti. ¿Verdad? Dios mío, Ryuji, pilla las indirectas, tío. Espera, ¿qué quiere decir para ti? Ah, los dos puntos me los has dado ya. Sube de nivel. En el enlace social, por cierto. Y pensar que Sakamoto tiene cerebro. Pero si ese es el caso, entonces... Entonces... Sep. Ok, llámales. Déjamelo a mí. Hazlo tú. Adelante, Mishima. Déjamelo a mí. Hazlo tú. A por ella, Mishima. Adelante. Efectivamente. Tú puedes, Mishima. Bueno, supongo que... También puede hacerlo él. Está bien, ve a poner yo, Mishima. ¿Yo? No soy bueno con esa clase de cosas en serio. Por favor, polleces. No había lección, tengo que hacerlo yo, de todas formas. Gracias por llamar. Tenemos el número en marcación rápida. ¿Cómo has marcado? Esta es el... Servicio del hogar Victoria. Han respondido. No van a hacerlo. No van a hacerlo. A callar. Parece que estás interesado en nuestros servicios, entonces. ¿Servicios? ¿Hay alguien en particular que quieras pedir? ¿Alguien que queramos pedir? ¿Qué debemos hacer? ¿Anime? No tengo preferencias. Enviar a cualquiera. Estas dos son literalmente la misma opción. Así que esta. Enviar a cualquiera. Muy bien. Es una decisión por tomar, por tomar. Veamos entonces. Tendremos una... Una sirvienta. Una... Una sirvienta. Sí, disponible en 20 minutos. ¿Puedo pedirte la dirección? Tal vez tenía que haber llamado que se la sabía de memoria, pero bueno. ¡Mierda! Esto está pasando de verdad. Los servicios. Lo que pasa es que servicios tienen otro significado en inglés, que se utiliza en japonés. Para decir... Como sí, como cualquier cosa. Para implicar... Eso. ¡Ey! ¿Qué deberíamos hacer que haga? Estaba pensando que empezar porque cocine. ¿Qué tal si yo he llamado? Yo me la trinco y vosotros miráis. Por supuesto, no me importaría ninguno de los otros servicios. Tampoco. Deberíamos... Hacer una reunión de... Estratégica. Para discutirlo. ¿Y cocinar dónde? Eso es verdad. Dijo que en 20 minutos, ¿verdad? Tengo que usar el servicio. Ya casi es la hora. ¿Has estado ahí un rato? ¿Estás bien? ¿Te has lavado las manos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Estás realmente nervioso? Ja, 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 jaa. Somos estudiantes de instituto. ¿Los estudiantes de instituto se les permite siquiera utilizar este tipo de servicios? Ah... ¿Qué quiere decir Ah? Tendrías que haberlo investigado. ¿Qué pasa si descubren quién somos? ¿Cómo ibas a verlo? ¿Por qué...? Pero, ¿por qué tendría que ver lo viejo que eres con limpieza del hogar? Estaríamos jodidos si el número aparece en su identidad de llamada. ¿En quién ha llamado Copón? Bueno, buenas tardes, soy del servicio de... limpieza, por decir algo. ¿Qué? ¿Ya? He llegado a cinco minutos... pronto. ¿Qué hacemos? No estoy preparado mentalmente. Oh, la puerta está abierta. ¿Puedo entrar? No puedo hacerlo. Mi estómago está... actuando, está revolucionado. Y mis manos están sudorosas y aparte sin limpiar, cabrón. Oh, mi malo, hombre. Y solo hay dos cosas que hayas podido estar haciendo ahí dentro y no me gusta la respuesta de que no te hayas limpiado la mano después de ninguna de ellas. No toques. Ok, encárgate tú del resto. Y no dejes que se de... no dejes que descubra que eres estudiante de instituto. Te guardo las espaldas. Pero desde muy atrás. Como desde el balcón. ¿Qué? ¿Qué? No, puedo hacer esto yo tampoco, poñeces. Te lo dejaremos a ti. Sí, ya sabíamos que esto... pero bueno. Ryuje, Ryuje y Mishima han huido al balcón y no han abierto la persiana. Nadie sabe cómo han salido. ¡Disculpa! Oh, ahí estás. Bienvenido a casa, maestro. Voy a llenar tu cansado corazón de... energía... amorosa. De encantadora energía. ¿Miau? ¿Por qué miau? Soy Becky y tendré el honor de servirte hoy. ¡Hola! ¿Puedo pedir a alguna otra persona? ¿Puedo pedir a alguien que no seas tú? Encantado de... miau conocerte. Porque en inglés sí que funciona esa frase, pero en español no. Conocerte, pero han metido el miau porque sí. Nice to miau, you. ¡Uy! Nos vamos a llevar tan bien miau. Oh, que... Miraré la cara, por lo menos. Que maleducada por mi parte, debería explicarte mi servicio, maestro. ¿Qué quieres que haga hoy? Lo básico incluye cocinar, limpiar, la colada... Pero hay otros servicios que podemos... ofrecerte si lo deseas. Parece joven, maestro. ¿Eres tal vez... un estudiante de instituto? ¡Sí lo soy! Estoy en la universidad. Soy un padre. Además tenemos que poner voz falsa. Soy un... padre. Uh, tu piel es tan... Parece tan saludable. Está tan cuidada. No me estarás mintiendo, ¿verdad? Puntos suspensivos. ¡Ja! Esperaré para ofrecerte los otros servicios... hasta que hayas madurado un poco, maestro. Así que... me voy a ir. ¿Qué? ¡No! Ryuji. ¡Mishima! ¡Calla! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Corre, Mishima! ¿Mishima? ¿Sakamoto-kun? ¿Y tú? ¿Me habéis... habéis... me habéis solicitado específicamente? ¿A qué te refieres? Espera, tú eres... Puesta reconocerla con el peinado. Por cierto. Porque literalmente cambian los peinados y ya no reconoces a nadie porque es japoneses. Los animes... les cambias el estilo de pelo y ya son otra persona. Eh... Es la profe. Espera, ¿eres tú... Yukari 2? ¡Oh, no! Está bien. ¿Cómo es que me conoces? Esta es la primera vez que nos encontramos. Sí, la primera vez. Maestro. ¡Ah, esto es increíble! Sí, soy yo. Tú... Tú, Tora. Estoy acabada. No puedo creer que me hayan pillado algunos de mis estudiantes. Tendría que haber cogido un trabajo fuera de la ciudad. Pero necesitaba que estuviera cerca del colegio para poder ir cuando terminara el trabajo. ¡Ey! ¿De quién has oído...? ¿Cómo te has enterado de esto? ¿De quién solo has oído hablar? ¡Oh! Ha sido Miss Chouno, ¿verdad? Esa arpía. La de... La que se pinta como una puerta, creo que nos dio clase hoy. O ayer. Miss Chouno, la profesora de inglés. Ha estado... espiando a todos los profesores desde ese incidente con Mr. Camosida. Vas a decirle... Vas a hablarle a Miss Chouno sobre esto, ¿eh? ¿A qué te refieres? Eso depende de ti. ¡Chantaje! ¿A qué te refieres? Depende de ti. Por cierto, vamos a sacar fotos con el móvil. Solo por si acaso. ¡Chantaje a casco, porro! ¡Ey! ¿Vas a ponerte de parte de una profesora? Si te vas a poner de parte de una profesora, ponte de mi parte. Estoy a cargo de tu clase después de todo ya, pero yo puedo hacerte chantaje. Y si prometes no decíslo a Miss Chouno, qué nombre, si no decirle nada a Miss Chouno sobre esto, haré cualquier cosa para ti. Mira, es el mismo trato que hoy vamos a recibir, pero... ¡Mmm! ¿Qué hacer? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¡Ey! No sería mejor para ti que la gente... No sería tampoco bueno para ti que la gente descubriera que has llamado a un servicio de... asistenta de estas. Esta ni siquiera es tu dirección para empezar, ¿verdad? Supongo que... Por lo menos has pensado en eso. Vale, prometo mantener esto en secreto también, pero... ¿Por qué no olvidamos ambos que esto ha ocurrido? Lo trataré como si... Haré como si lo hubieran cancelado, así que no tendrás que pagar nada, ¿vale? En ese... Hablando de eso, me voy. Me voy a ir. No le digas nada a nadie sobre esto en clase, ¿vale? Actúa como si nada hubiera ocurrido. Lo pillas, ¿ok? Adiós. De repente me siento exausto. Quiero irme a casa y... sin ver DVDs. Tenías que haber sacado fotos. Chantaje no sabes hacer. Mal chantajeado. Hay que chantajear mejor. Nos encontramos otra vez. ¡Qué casualidad! ¿No tienes revista esta vez? Parece que estás... intentando no llamar la atención últimamente. ¿Por qué ese cambio? Estoy actuando igual que siempre. No suelo hablar. ¿A qué te refieres? ¿A ti qué...? ¿Me estoy actuando igual que siempre? ¿En serio? ¿Será solo mi imaginación entonces? De todas formas... Desearía que el culpable se... Eh... Joder. Desearía que el culpable confesara pronto. Es absurdo pretender que puede hacer el trabajo de la policía. Es absurdo pretender que yo pueda hacer el trabajo de la policía. Desearía que considerara mis sentimientos antes de preguntar... de pedirme hacer esto. ¿Hablas de mí? ¿Del director? No debo saber... No... No... ¿Por qué disimulas tan mal? ¿Estás aceptando que me estás investigando en mi puta cara? Por supuesto que esperar es bastante aburrido. Me pregunto qué están haciendo Ribi y el resto. Acaba de confesarme en mi puta cara que me está espiando. Un buen trabajo, Makoto, supongo. ¡Ey! ¿Qué vas a hacer sobre la cosa esta de la... de que Kawakami es una... una... sirvienta. Parecía que... estaba en problemas. ¿Por qué no le preguntas lo que está pasando? Porque esa es tal vez la peor idea jamás... imaginada, gato. Debería estar en clase de todas formas, ¿verdad? En la escuela... hombre, si quieres tampoco tengo nada mejor que hacer. No veo por qué no. Aunque... ¿Tengo algún mensaje? La gente quiere ir a Mementos. Bien por ellos. No pienso ir. ¿Tienes planes para hoy? Sí. Ir a... Puede que chantajear a la profesora de todas formas. ¿En qué piso estaba? Imagino que debería estar donde los profesores, ¿no? O tal vez aquí. ¡Hombre! Con show uno delante. ¡Fabuloso! ¡Ya está! Cá... ¿Cómo iba diciendo? Eh... ¿Vuelve a casa? ¿A salvo? ¿Puede ir de Skun? No sé... Cuidado de volver a casa. Bueno, tengo otro... asunto que atender, así que... si me disculpas... ¡No! No hemos terminado de hablar todavía. Pero yo... Ha habido una serie de escándalos en este campus. Y todos están... siendo cuestionados. Están... Sí. Y aún así tú te vas del trabajo más pronto que nadie. Y apenas... Y apenas... Y apenas llegas a tiempo a las reuniones de... facultativo del profesorado. Explícate. No me digas que estás... por ahí... huye... que sales... Corriendo por la noche que estás... Haciendo algo por la noche básicamente. Kawakami está siendo interrogada por Chouno. Crase de nombre, Chouno, en serio. Parece que haría cualquier cosa para que la ayuden. Así que vamos a... Intentar aclarar las sospechas de Chouno. La escuela va a cerrar pronto. Mr. Poyez, vete a casa antes de que se haga tarde. Le estás echando en cara a la otra que se va pronto y estás metiéndonos prisa para que nos vayamos que se están ya cerrando. ¿O necesitamos algo de Miss Kawakami? Tengo una pregunta para ella. No, estoy bien. Sigue interrogándola. Tengo preguntas. ¿Qué? ¿Ah? ¿Tienes otra pregunta? ¿Otra pregunta? Es cierto. Las preguntas de Poyezes Kun son complicadas así que... Me tomo... Reservo tiempo por la noche para ayudarle. Sí, ayudar. Así que estás hablando de lecciones individuales fuera de las horas de clase, ¿eh? ¡Qué pasión! ¡Eres la profesora ideal! Sí, va a ser eso. Una profesora apasionada es exactamente lo que necesitamos en esta escuela. Siento haber sospechado de ti. Bueno, continúa con tu duro trabajo. Continúa con su duro trabajo. ¿Ambos? Creo que sea convencido más o menos es ella misma. Pero eso... liberó las sospechas así que gracias. ¿Podrías venir conmigo un rato? No puedo hablar de esto en la escuela así que podríamos haber salido fuera pero vale. Esta es la dirección y el teléfono de mi trabajo nocturno. He recibido un número de teléfono de Kawakami. Llámame y pregunta por mí. Solicítame. Ten cuidado que... Pero ten cuidado que no aparezca en tu registro telefónico, ¿vale? Buen trabajo, tío. Que no deje registro telefónico significa un teléfono público. Llamemos desde el teléfono amarillo que hay en el LeBlanc. Llamemos la... Hagamos que vaya a tu habitación la próxima vez que estés libre por la noche. Hay que ver un dube de gato. Deja de liarme. Ok, tengo que irme. Pero es básicamente enlace social, sí. Y esta sigue a sus cosas. Buen trabajo. Está hablando de Mr. Kamosida. Me pregunto si esos ladrones fantasma de corazones realmente existen o no. Si el corazón de... Ike Sugikun he robado yo. Yo... le tejeré un... una... una bufanda para su cumpleaños. Estaremos juntos. Solo tengo que... Solo tengo que tejer mi pelo en la bufanda. Buen... Genial. Sigue a tus cosas. Por Dios. Puede... Está... Está escribiendo con el teléfono sin mirar y con el teléfono apagado. Requiere... Requiere un nivel de habilidad también importante. Pero sí, sigue a sus cosas. Y... Creo que voy a guardar y lo vamos a dejar aquí por hoy. Pero... Pero eso. Muchas... Movidas. Y la otra también sigue a lo suyo. ¿Qué? Sigues por la misma página, ¿eh? El nivel de lectura lento, de todas formas. ¿Qué es esa revista siquiera? ¿Existe de verdad? Será inventada, supongo. Menudo tomo, por cierto, macho. Hay que... Tiene que llevar horas leérselo entero. Pero estás en la misma página. Comprobao seguro, además, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Los estudiantes parece que todavía están un poco nerviosos. Así que he estado por ahí hablando con ellos hoy. Esto es solamente parte de mi deber como... Como presidente del Consejo Estudiantil. No es que lo fueras a entender, sí. Eh... Makoto. A tus cosas. Voy a venir en esta dirección. Sin venir a cuento. ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¡Bú! Vaya. Bueno, que sí, que lo vamos a dejar por hoy. Así que eso. La próxima semana más. Con más... ¿Es un manga? No sé, es que es un tomo gordo. Será una compilación, ¿no? Esas... Que sí. Anime pollo y sacas coporro. La semana que viene más. Y más largo el live stream ya. Digo, este live stream va a ser cortico por E3 y esas cosas. Pero la semana que viene ya sin problemas. Así que eso. Nada más. me lo aspiro que le den lo que ya digo. La semana que viene más. Y ya está. Venga, esta semana ha habido poco por eso. Adiós. Y por alguna especie de venganza personal probablemente contra el que esté viendo. Da igual. Uuuu. Adiós. 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 Gracias por ver el video.